Que rico, que rico, que rico, que onda compadre, conté Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico, que rico Ay, 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 ahora si me columpio en ese columpio Ahora si dile, que rico, que rico, que rico En esta bicicleta si me subo, wey No le hace que no traiga asiento Contento, no, ya empiezo otra vez A huevo, con mis rayados, vamos a apoyarlos A ver qué refuerzos, qué te pareció Pues vamos a ver qué traen, vamos a ver Vamos a ver qué fútbol traen, a ver si Oye, Chávez no quiso venir Se dio su taco, pero como quiera con los que traemos Vamos a ver qué onda Pues no, Carlos Con los que tenemos no vamos a hacerle No, que rico, que rico, que rico Y seguimos de Papi Roll Salsas del Primo ¡Presentó!